Continuamos, en la clase anterior vimos la directiva if de timelift para evaluar una expresión booleana de verdadero o falso, true o false, para mostrar o ocultar elementos HTML en timelift. Por ejemplo un contenedor, un div como lo tenemos acá, también en perfil, cuando el email existe, mostrar el correo, de lo contrario, si es igual a null, mostramos un texto alternativo. Esto acá es un atajo, a decir que el email es distinto de null, por ejemplo, básicamente distinto de null es porque existe, es un atajo. Bien, ahora vamos al for, a través del each, vamos al index controller, por acá ya teníamos creado el array list, solamente falta agregar elementos. Con el método add, de la lista, vamos a agregar elementos, por ejemplo, newUsuario. Pero bien, tenemos que pasar el nombre, el apellido y el email, vía constructor. Por lo tanto, vamos a la clase usuario, vamos a crear estos constructores, uno por defecto, sin argumento, con clic derecho, source, generar constructor, usando campos. Primero, nombre, apellido y el email, generar. Y vamos a tener otro, por defecto, vacío. General constructor, desde superclass. Quitamos el super, perfecto. También podemos ordenar el código, con clic derecho, source, format. Guardamos. Volvemos al index controller. Vamos a crear nuestro arreglo, nuestra lista. El primer usuario, Andrés. Y vamos a crear dos más. Por ejemplo, John y Jane. Da lo mismo, cualquier usuario. Ya tiene elementos. Vamos a guardar y nos vamos a ir a la vista listar. Este div lo muestra si es cero. Pero tenemos que tener otro elemento HTML, por ejemplo, una tabla. Para mostrar los datos cuando contenga elementos. Entonces, lo primero es, en la tabla, lo contrario a esto. Por ejemplo, que la cantidad de elementos sea mayor que cero. Vamos a tener un TGA, un Tbody también. Con los TR, TH, nombres de las columnas. Y en el Tbody, vamos a tener las filas. Un TR. Y el TR es el que vamos a repetir. Lo que hace el EACH, es repetir por cada elemento de la lista. Vamos a repetir una nueva fila. Para mostrar el nombre, el apellido y el email. Vamos a crear una variable local del for. Le vamos a llamar, por ejemplo, usuario. En singular. Dos puntos, un espacio. Signo peso, las llaves y el nombre de la lista. Que le dimos acá. Con la cual guardamos en la vista. Por cada fila, mostramos el nombre. Acá sería, usuario. El nombre de esta variable. Punto, la propiedad. Recordemos que se invoca por debajo el método GET. En este caso, el GETNOMBRE. Pero indicamos solamente el nombre del atributo. En minúscula. Todo en minúscula. Y por debajo, va a concatenar con el GET. Y va a llamar al método GETNOMBRE. Guardamos. Clic derecho. Source. Formatear. Para ordenar un poco el código. Acá tenemos la tabla. Guardamos. Y vamos a probar. Perfecto. Si fijan, ahora muestra los datos del arreglo. Acá preguntamos por el SIZE. Por la cantidad de elementos. Pero hay otra forma que es más simple. En vez de preguntar por el SIZE, podemos preguntar por el método ISEMPTY. Si está vacío. Si está vacío, acá va a retornar un TRUE o FALSE. Dependiendo un booleano. No hay usuarios en la lista. Perfecto. Y acá podríamos tener lo mismo. Pero la negación del booleano. Como retorna un booleano de forma directa, acá podemos colocar NOT. Por ejemplo, para negar. Que sería exactamente lo mismo que colocar el SIZE. Acá al principio. NOT. Guardamos. Si no es vacío, entonces muestra la lista. Vamos a probar. Perfecto. O como explicaba, también con el SIZE. Guardamos. También. NOT. Perfecto. NOT se utiliza solamente cuando un método retorna un booleano. También podríamos optimizar un poco más este código. En vez de usar un ArrayList, lo podríamos simplificar. Por ejemplo, en Java existe la clase Arrays de Java útil. Y tiene el método asList. Y tiene el método asList. Es decir, convierte un arreglo. Convierte elemento separado por coma en una lista. Por ejemplo, mi usuario, coma, voy a bajar para que quede más ordenado. Cortamos, coma, voy a bajar y cortamos. Y esto lo quitamos. Y esto lo quitamos. Fijan, sería otra forma. Utilizando Arrays y el método asList. Arrays, una clase. Y se invoca el método estático, asList. Donde los elementos se pasan separado por coma. Guardamos. Esperamos a que se cargue el servidor. Y actualizamos. El resultado es exactamente el mismo. Para finalizar, vamos a agregar otro usuario. Una coma. Tornado roe. Guardamos. Actualizamos. Y acá tenemos otro usuario. Bien, creo que sería todo por ahora. Y la próxima clase continuamos con una nueva anotación. Model Atribute. Nos vemos.